Recién vengo de inaugurar estaciones saludables, ahora en Pando y de lo que queda de aquí a fin de año vamos a inaugurar 36 estaciones saludables. ¿Qué es eso? Son esos aparatos saludables que vemos en las ramblas de Montevideo. Para hacer ejercicio. Exactamente, nosotros los ponemos en los municipios o en las plazas, en las 114 plazas que tenemos, es para hacer ejercicio. El tema de los gimnasios al aire libre es algo que en el mundo ha hecho explosión y más con la pandemia. Creemos que es muy bueno porque estar en contacto con la naturaleza, con un entorno que va cambiando es muy agradable. He estudiado un poco el tema y la Universidad de Exex en el Reino Unido ha hecho estudio que en los primeros 5 minutos de uno hacer ejercicios al aire libre, al aire libre mejora las endorfinas de la felicidad, lo que mejora la autoestima, el ánimo, el cómo se siente uno para encarar la jornada. O sea que eso es muy recomendable y de esas estamos dejando 6 aparatos saludables que son dobles, o sea que son 12 aparatos que se pueden hacer, dos estaciones, exactamente dos estaciones, de los cuales un tercio son para personas con discapacidad. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con un invitado que nos va a traer un tema que habitualmente no tratamos en el programa y lo encuentra una falta. Vamos a hablar de deportes con José Luis Brinca de la Secretaría Nacional del Deporte. Bienvenido José Luis, ¿qué tal? El gusto es mío, es un placer estar acá. Estamos a las órdenes y en un título de un programa muy sugestivo que juega con las letras, eso está bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes qué? El tema del deporte, a ver, el 90% de los uruguayos, escuchamos deporte y decimos fútbol, un poquito básquetbol, pero el deporte es parte de la vida de una comunidad, ¿verdad? Todo lo que se hace a nivel de liceos, la Secretaría de Deportes. Y tú en particular me has dicho que tienes un trabajo muy importante con discapacidades. No sé cuál es la palabra políticamente correcta hoy para diferenciar. La palabra correcta es personas con discapacidad o en situación de discapacidad porque esa discapacidad puede cambiar con el correr del tiempo. Yo trabajo en lo que es el área de deporte comunitaria de la Secretaría del Deporte. Eso comprende las 114 plazas de deporte que hay en el país, que es un lugar donde van muchos uruguayos a hacer deporte recreativo, deporte comunitario, deporte lúdico, pero que también van algunas de las 165 federaciones de deporte que hay en el Uruguay a practicar deporte en forma más competitiva, digamos. Pero es un ámbito que es para todos los uruguayos. Y a su vez, dentro del área de la Secretaría del Deporte, que insisto tiene esas 114 plazas de deporte en todo el Uruguay, repartidas en todo el país. Que son una institución social ya de décadas. Mi padre iba a la plaza de deporte. Hace poco cumplimos 110 años, ¿verdad? De lo que es la vieja Comisión Nacional de Educación Física del año 1911. O sea, que ya podemos hablar de un siglo y pico, tranquilamente. Un siglo y pico de esta instrumentación, de un encuentro para hacer deporte, es un lugar para todos los uruguayos, donde nadie quede afuera. La idea es incluirlos a todos. Y a su vez, en esta área de la discapacidad, del deporte para las personas con discapacidad, estaba en otra área, pero bueno, por mi conocimiento en el tema, por mi trabajo en el tema, pedí que se pasara para acá y así se hizo. Y bueno, estamos tratando de incentivar el deporte para las personas con discapacidad. Y eso creo que es algo que se ve, que está bueno, que se difunda. Hoy en día hay varias delegaciones que están próximas a partir al exterior, a competir representando al Uruguay. Ayer mismo se lanzó el primer campeonato organizado para chicos con síndrome de Down, futsal Down, que no es que antes no se jugaba, se jugaba, pero no en forma organizada. No con un campeonato. No, con un campeonato. Ahí está. Y que aparte, con los requisitos para ir a competir un mundial, como ya fueron por primera vez el año pasado. ¿Hay una eliminatoria para competir? ¿O se clasifica por...? Se clasifica, bueno, el síndrome de Down es la trisomía del género. No, 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 me refiero a si hay una eliminatoria de selecciones entre sí. Hay una eliminatoria, perdón, en chicos Down se hizo una invitación, el año pasado por primera vez participó la selección uruguaya de chicos Down en un mundial en Perú. Ahora se están preparando para otro torneo del año que viene en Brasil. En amputados, por ejemplo, este año los amputados clasificaron para la selección uruguaya de personas con amputación, clasificaron en Colombia primeros, empataron en el primer puesto con Brasil, y clasificaron un mundial que se van ahora dentro de poco, que se disputa en Estambul, Turquía, del primero al 10 de octubre. Eso es por eliminatoria. Después, a su vez, está todo lo que se hace con el Comité Paralímpico, que incluye a 14 o 15 federaciones. Ahora mismo vamos a entregar el pabellón patrio a una delegación uruguaya en bochias, que son las bochas adaptadas, personas con discapacidad motriz importante, que por primera vez van a un sudamericano. Eso nos llena de orgullo que la Secretaría destine recursos para eso, porque obviamente hay que destinarlo. Tenemos en la Secretaría del Deporte 39 docentes que están para el área de la inclusión deportiva, que es uno de los departamentos que depende del sector comunitario. Y bueno, tratamos de trabajar y que se visualice. No solo que sea un cambio en el sentido monetario, porque por ejemplo, los aportes que la Secretaría le hace al Comité Paralímpico se multiplicaron por 2,5. Se multiplicaron, o sea, más del doble. Eso es importante. Pero también hay que darle un contenido atrás, un sustento, que se cumpla con sus estudios. Entonces, en fin, estar un poco en sintonía con las familias. Dar dinero no es un índice de calidad de gasto. Exactamente, exactamente. Y estamos hablando de un sector de la población que, bueno, que merece que la población le preste atención, porque yo me declaro vergonzosamente ignorante de todo lo que me está contando. Bueno. De toda esta parte competitiva, que me parece importantísima la parte competitiva. Y los progresos que se tienen. Por ejemplo, vamos a la selección de amputados. En el último sudamericano... ¿Eso es básquetbol en silla de ruedas? No. Eso es fútbol, fútbol 7. Hay básquetbol en silla de ruedas también. Ahora les voy a contar alguna historia. Pero el fútbol de amputados, en este último sudamericano, que obtuvo el primer lugar, que se empató con Brasil en el partido, y Brasil salió campeón por diferencia de goles, se le ganó a Argentina por primera vez 3 a 2. Y en el sudamericano anterior, si yo te pregunto a ti cómo habíamos salido con Argentina, o a los espectadores, teleespectadores, cómo habíamos salido con Brasil, no sabemos. Habíamos perdido con Argentina 10 a 0, y con Brasil 14 a 0. O sea, el güey... Y son los mismos jugadores que tuvieron otra preparación, otra forma de encarar, que tuvieron más contenidos, más apoyados, y se ven los resultados. Y, bueno, estamos esperanzados también que la selección uruguaya de bochias, que mañana salen por primera vez a disputar un mundial, un sudamericano en Cali, bueno, se han hecho muchos preparativos, muchos torneos. Acá lo que... El problema es la escala que tiene el Uruguay. Bueno, es un problema para todos, ¿no? Es un problema para todos. Y más nosotros que estamos... No es que seamos un país chico, que es distinto. Uruguay es un país chico en América porque está al lado de dos gigantes. No, a ver, geográficamente no somos chicos, somos chicos poblacionalmente. Somos chicos poblacionalmente. Uruguay es más grande que Inglaterra. Uruguay, si estuviera en Europa, sería un país mediano. Más grande que Bélgica. Por supuesto, los países bajos, Holanda, el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Pero la población que tenemos y que, bueno, gracias a Dios no hay guerrilla, no hay guerra, todo ese tipo de cosas que puede complicar o que pase a algunas personas en situación de discapacidad, gracias a Dios no la tenemos. Tenemos un porcentaje de personas con discapacidad del 15,9%, según el último censo del 2011, pero son pocos los que se dedican a hacer deporte. O sea, hay que cambiar ese tipo de cosas, hay que cambiarlo. Yo no tendría los números, pero uno tendría que pensar que somos un pueblo bastante tendiente a tener poca cantidad de deportistas en general. Eso es así, es por esa escala que te decíamos. Brasil tiene 212 millones de habitantes y tendrá jugadores o deportistas para sacar. No, pero en el porcentaje, no tiene un porcentaje mayor Brasil, quizás. Sí, sí. Bueno, lo mismo Argentina que está al lado, que son potencias deportivas. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría del Deporte promovimos un convenio con el municipio de Cañuelas. Cañuelas está en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es más grande que Italia, para que tengamos una idea. Y Cañuelas, que es un municipio que tiene entre 60 y 70 mil personas, apoya mucho a los que son los deportes adaptados, generalmente en tenis y en pádel. Fuimos allá, hicimos un convenio marco, por el cual hace poco una delegación uruguaya fue a competir ahí en Cañuelas, porque hay que también tener ese ingenio para que haya competencia interna para elevar el nivel y que puedan salir al exterior. Y ya sabemos que ir lo que es Europa, Asia en estos momentos, no es sencillo por recursos económicos. Entonces estamos buscando convenios cercanos y que sirvan. Fue una delegación de deportistas. Por primera vez un uruguayo en silla de ruedas le ganó en tenis a un argentino. Bueno, estamos impulsando el tenis para ciegos, también por primera vez en forma organizada. Empezamos con dos jugadores y ahora tenemos 12. Perdón, ¿qué tipo de adaptaciones tiene el tenis para ciegos? Bueno, el deporte adaptado en general, voy a ir a la definición. Deporte adaptado es el deporte convencional, al cual se le modifica algunas reglas para que lo puedan jugar las personas con discapacidad. Un ejemplo básico es el fútbol para ciegos, donde el arquero tiene visión normal y una área delimitada que no puede salir de ahí si no es penal, si no tendría un favor, ¿verdad? Claro. Un beneficio ahí. La mayor adaptación es la pelota, que tiene cascabeles y es sonora. Hay vallas perimetrales que impiden que los chicos salgan despedidos de la cancha y no se golpeen, porque ellos se manejan con el oído y con el tacto. Y hay como tres técnicos. El arquero que dirige la defensa, el técnico regular que está en el medio, y un guía atrás del arco contrario que va indicando dónde está el arco, golpeando el arco. Eso en el fútbol, que tiene muchas adaptaciones. El tenis en silla de ruedas, las canchas tienen otra dimensión y a su vez la pelota puede picar dos veces. Ahí es, digamos, la adaptación que hay. Perfecto. Y después está lo que llamamos el deporte inclusivo, que es el deporte que lo pueden practicar las personas con y sin discapacidad. Por ejemplo, si queremos hacer un voleibol adaptado o sentado. Es aquel que lo practican, que está muy poco practicado acá en el Uruguay. Vamos a hacer algún campeonato en el verano. Estamos programando en Rocha, en La Paloma y en San José, aprovechando las arenas que tiene el Uruguay, las playas. Lo juegan personas en silla de ruedas. Y el tema está que tú no puedes despegarte de la arena. Estás sentado y no puedes despegarte. Y la red está a una altura de 1,10 metros. Por eso lo podemos jugar nosotros también si cumplimos esa regla. Esa regla, claro. Ahí está. Perfecto. ¿Sabes qué? José Luis, se nos acabó el primer bloque. Te invito a esperar un segundito y ya volvemos. Se nos fue volando. Volando. Nos seguimos resistiendo a la nada con un tema más que interesante con José Luis Brinca. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional. Trabajos a medida. Gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci o al 098-60069. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Andermovies. 7 de octubre, 20 y 30 horas. Stand Up Más 40. Pote. Fer Díaz. Dirección, Ernesto Muniz. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. 180 dólares masiva. Vine con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y los llevamos a tu casa o oficina. Oportunidad, del latín OP, Asia. Y Portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera. Y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Música 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 Seguimos resistiéndonos a la nada con José Luis Bringa. José Luis, fuera del aire me estabas comentando algo interesantísimo usted respecto a los atletas paralímpicos. Bueno, tuve la suerte de estar en Tokio en plena pandemia en los Juegos Paralímpicos donde Uruguay llevó a dos atletas. Lucía Dabessis en natación y Henry Borges en judo. Henry Borges es un atleta ciego, tremendo deportista, es funcionario de la Secretaría de Deportes, trabaja en la Plaza Deportes de Rivera y hace un trabajo formidable, es campeón panamericano. ¿En qué categoría de peso? 60 kilos. Ah, eso suena muy competitivo. 60 kilos y lo vi entrenar. En judo es una categoría muy rápida. Sí, lo vi entrenar haciendo calentamientos con el entrenador, se lo pone arriba de los hombros y sale corriendo alrededor de una pista. Es una cosa impresionante ese muchacho. Y bueno, ahora lo estamos preparando también para París 2024 y Lucía mejoró su posición. A Uruguay competir así a nivel mundial es difícil. ¿En qué modalidad compite Lucía de natación? Lucía de natación. En natación adaptada hay 13 categorías según sea su discapacidad, ¿verdad? Y a ti te van clasificando según la discapacidad que tenga. Y bueno, lo que vimos en Tokio aprovechamos en ese concepto de esponja para aprender mucho, tratar de ver muchas cosas dentro de lo que permitía la pandemia. Y bueno, uno se encuentra más allá del deporte, lo que es una ciudad accesible para todos. Uno va por esas calles de Tokio y hay lugar para los autos que están impecables y todo limpito. Hay lugar para la silla de ruedas, hay lugar para la gente que camina normal, hay sonidos para los sordos, hay señalización para los ciegos. Bueno, en fin, es la ciudad más accesible que yo he visto hasta el momento. Y nosotros pudimos poner en esos juegos dos deportistas. Ahí sí es por estricta clasificación. Y bueno, esperamos ahora en París 2024 poner más gente. Para eso, más deportistas. Para eso ahora, el próximo 16, en San Carlos Maldonado, vamos a hacer los segundos juegos para deportivos que se hacen en la historia del Uruguay. Donde hay anotados entre atletas y voluntarios unas 500 personas. Eso va a ser una jornada todo un día en tres deportes. Este, natación, atletismo y boxeas. Este, bueno, justamente hemos hecho encuentros a niveles regionales para ir seleccionando a los competidores. Y bueno, y quién no dice que más adelante podamos tener, sacar de estos juegos, este, alguno que pueda competir en París 2024. Pero si no se consigue eso, es difícil. Igual quedan todas las habilidades que se aprenden gracias al deporte. Sí, por supuesto. Primero que el deporte es salud. Y para las personas con discapacidad, el tener una alternativa, el entrenar una, dos, tres veces a la semana, es ver, es estar en el mundo y no verlo pasar por la ventana. Es calidad de vida. Es calidad de vida y te sentís partícipe de un equipo con todos los valores nobles que es un equipo, con la mejora de la autoestima, ser solidario, los conceptos de superarse a uno mismo. Bueno, el deporte para eso es una ayuda. Bueno, aparte es revisibilizar una parte de la sociedad que tradicionalmente está invisibilizada, ¿no? Porque invisibilizar socialmente también es no darle oportunidad de hacer cosas. Bueno, ya que hablás de oportunidades, nosotros cuando vinimos a la Secretaría del Deporte, vinimos con la idea de que el deportista con discapacidad tuviera las mismas posibilidades que el deportista convencional. Y eso creo que es lo que estamos tratando de emparejar, porque era una queja, un reclamo que había de los deportistas. ¿Por qué fulano se puede entrenar, tener ciertas cosas y yo no las tengo? Bueno, tratamos de emparejar. El Uruguay en eso tuvo un progreso importante en el 2010, cuando se aprobó la ley 18.651, ley de protección integral a las personas con discapacidad, que fue votada por todo el Parlamento Uruguayo, lo que habla bien del Parlamento Uruguayo, y que fue impulsada por el senador... Lo que tiene que ser política de Estado, tiene que ser política de Estado. Tiene que ser política de Estado, tiene el color celeste, la camiseta uruguaya. Fue votada por todo el Parlamento, son pocas las leyes que son votadas por todo el Parlamento. Por todo el Parlamento, fue votada el 10 de febrero del 2010, estábamos ahí en las barras, tuve la suerte de trabajar en esa ley que impulsó el entonces senador, el ingeniero Ruperto Olón, que fue presidente del Comité Paralímpico en su tiempo, bueno, hoy es presidente del LATU. Escritor, 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 la niña que miraba los trenes partir, esa novela que fue, bueno, en Italia y en Europa, en Israel, un best-seller, y acá en Uruguay. Bueno, a partir de esa ley, que es una ley de 94 artículos, se dio más protección, justamente como el nombre de la ley, a las personas con discapacidad. Hay cosas que tienen que reglamentarse, hay cosas que se pueden mejorar, porque también ya pasaron 12 años. Me la sacaste de la boca, porque una ley sin reglamentación no funciona. No, hay algunos artículos que faltan reglamentar, porque son 94 artículos, pero que, bueno, ha habido un avance. Desde ese momento hasta ahora ha habido un avance, y uno lo ve más, uno lo ve más. También ha habido movimientos, ¿no?, de dónde está ubicado. Hoy me comentabas que la Secretaría de Deportes, hoy en día, responde a presidencia directamente, pero en su momento también se había hecho un ministerio, incluso, se volvió para atrás en ese tema. Había Ministerio de Deporte y Juventud en su momento, después Ministerio de Turismo y Deporte, que en principio a mí, si me preguntás, el deporte con la salud, con la juventud, está bien, pero con el turismo no le hallaba una lógica. Pero bueno, ahora tenemos una... Y si se ha puesto a pensarlo, pues como que no, ¿no? Podría ser el Ministerio de Ganadería y Deporte, porque si seguimos con esa lógica, este, bueno, media... ya me fui al otro extremo, ¿verdad? Pero bueno, acá tenemos una Secretaría del Deporte que depende directamente de la Presidencia de la República, el Secretario Nacional de Deporte es Sebastián Bausac. Una persona más que conocida en su gestión de instituciones deportivas, ¿no? En instituciones deportivas, como presidente de la AUF, y que bueno, también hemos tenido con el gerente, Gerardo Lorente, y con Pablo Ferrari, que es su Secretario Nacional, un apoyo a lo que es nuestra área, y en específico para las personas con discapacidad, porque había que darle un impulso. Y bueno, se le está dando, por lo visto. Bueno, recién vengo de inaugurar estaciones saludables. Ahora en Pando, y de lo que queda de aquí a fin de año, vamos a inaugurar 36 estaciones saludables. ¿Qué es eso? Son esos aparatos saludables que vemos en las ramblas de Montevideo. Para hacer ejercicio. Exactamente. Nosotros los ponemos en los municipios o en las plazas, en las 114 plazas que tenemos, es para hacer ejercicio. El tema de los gimnasios al aire libre es algo que, bueno, en el mundo ha hecho explosión, y más con la pandemia. Creemos que es muy bueno, porque estar en contacto con la naturaleza, con un entorno que va cambiando, es muy agradable. He estudiado un poco el tema, y la Universidad de Exex, en el Reino Unido, ha hecho estudio que en los primeros cinco minutos de uno hacer ejercicios al aire libre mejora las endorfinas de la felicidad, lo que mejora la autoestima, el ánimo, el cómo se siente uno para encarar la jornada. O sea que eso es muy recomendable. Y de esas, estamos dejando seis aparatos saludables que son dobles, o sea que son doce aparatos que se pueden hacer. Dos estaciones, digamos. Dos estaciones, exactamente dos estaciones, de los cuales un tercio son para personas con discapacidad, que pueda ir a una silla de rueda y hacer actividad física. Eso es darle las mismas posibilidades que tú decías. O sea, porque si no, las personas con discapacidad no podían hacer ese tipo de actividad física. Sí, es que, a ver, desde alguien que habla desde la ignorancia, la palabra integración como que se ha vaciado de significado. O sea, uno no está al tanto de cuáles son las políticas que generan real integración. Por supuesto que acceso a la educación y a la salud son unadillas, pero el deporte realmente es algo que debería hacerse conocer más. ¿Por qué razón la Secretaría del Deporte no tiene la misma repercusión, siendo que está haciendo estas cosas tan impresionantes? Es increíble. Bueno, nosotros en la Secretaría del Deporte tenemos una merma de profesores de educación física, tenemos un promedio de edad que es 49.8, como es la realidad de la población uruguaya, que es una población... Eso para profesores de educación física no es ni malo ni bueno, digo. No, no, puede acumular su experiencia, pero en general la población uruguaya no es una población juvenil y las próximas proyecciones son que vamos a tener menos gente. Son poco oficiosas. Cuando yo iba a la escuela, que hace unos cuantos años, éramos 3 millones de habitantes. Hace unos cuantos años somos 3 millones 400. Entonces, la Secretaría del Deporte, tenemos un departamento de comunicación que a nivel de redes se mueve mucho. Y bueno, hay que conectarse a la Secretaría del Deporte y ver todas las actividades que se hacen en todos los programas que tenemos. Tenemos muchos programas, repito, y en cada plaza del deporte, hasta en el pago más chico, hay siempre un lugar para hacer deporte y en forma gratuita. Eso es lo bueno también. Y ahí tenemos plazas de deporte y obviamente en una escala que van de 1 a 10 tenemos todas. 1 hasta 10, y 10 sería la que tiene mejor infraestructura. Tenemos una plaza de deportes, la de Brazo Oriental, por ejemplo, acá en Montevideo que está muy bien, una plaza accesible completamente. La plaza número 7, en el Paso Molino, la 11 del Cerro. Bueno, la Secretaría Nacional del Deporte tiene la red de piscinas más grande del país, poca gente lo sabe. Tenemos 8 piscinas cerradas, climatizadas, 4 en Montevideo y 4 en el interior. Una en Canelones, una en Paisandú, una en Rivera, y me está faltando una que ahora no me acuerdo, pero tenemos 8 piscinas cerradas, climatizadas, que funcionan las 24 horas, perdón, que funcionan 12 horas al día, con atención permanente, y estamos invirtiendo para cerrar y climatizar más piscinas. Hay un programa que tenemos, que antes se llamaba Tirate al Agua, que ahora se llama Verano Más Activo, porque hacemos actividades en agua y en tierra, y el hacer actividad física en el agua, la natación es un deporte fabuloso. Tal vez el más completo. Y ese es un programa también, donde van muchos chicos del INAO, de las escuelas, que los tenemos durante el verano, por un tema del tiempo, ¿verdad? Pero que hacen deporte y actividad acuática en muchas piscinas que tenemos y en convenios que hacemos con las intendencias. El deporte es un trabajo de equipo. Trabajamos en conjunto con las intendencias y con los municipios. Hay 125 municipios. Claro, le iba a preguntar, porque justamente uno dice una piscina climatizada abierta a 12 horas, pero solo la cantidad de mantenimiento que requiere esa instalación es enorme. Es enorme. Son plazas de deportes que tienen entre 2.000 y 3.000 usuarios. Es como un club privado, digamos. Uno grande. Uno grande, uno grande. Exactamente. Y te puedo decir, te invito a que visites la plaza número 7 en el Paso Molino, la plaza número 11 en el Cerro, el gimnasio Sallago que tenemos, que es otra que tiene piscina cerrada, y la plaza... Bueno, y vamos a hacer ahora una plaza que tenemos que es cerrada, que está en el complejo Ituizangó, en Maroñas, ahí en una zona... Yo, por razones de un lugar donde me muevo, conozco mucho lo que está en Domingo de Hamburí y General Flores. La plaza número 2 de Domingo de Hamburí y General Flores. Es una plaza... Una gran historia en ese barrio. Sí, una gran historia en ese barrio. Justamente ahí estuvimos lanzando un deporte nuevo también, que es el tecbol. Tecbol, no sé si tú... El tecbol es un deporte que surgió en Hungría en el año 2014. Es esas mesas de tenis. Ahora se hizo la Federación de Tecbol. Esas mesas de tenis que tienen curvas y que se juega con todo el cuerpo, menos con los brazos y las manos. Hoy hay en muchos clubes deportivos, hay como eso para entradas en calor y para mejorar la técnica. Eso está muy bueno. También hicimos acá para el tecbol, con la selección uruguaya de amputados, en un invento que hicimos. Ah, porque el tecbol no es solamente un deporte adaptado, es un deporte... El tecbol es un deporte convencional, no, no, no. Lo juegan los jugadores de mayor renombre a nivel mundial, mes... José Luis, se nos acabó el segundo bloque, pero quiero hablar sobre este tema porque me interesó muchísimo. Nos seguimos resistiendo a la nada en momentos nomás con José Luis Brinca. Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Dicen que los 40 son los nuevos 30 Dicen que 20 años no es nada y dicen que 10 es la mitad También dicen que Fer Díaz y El Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up Más 40 Un show de comedia apto para todo público Sala Andermovies 7 de octubre, 20 y 30 horas Stand Up Más 40 Pote, Fer Díaz Dirección, Ernesto Muniz Café Max presenta El mejor regalo para mamá en 10 segundos Máquina de cápsulas La Batza Blue El mejor café italiano En casa o en la oficina 180 dólares masiva Vine con 100 cápsulas de regalo Lo pedís al 094-270-786 Y los llevamos a tu casa o oficina Oportunidad Del latín OP Asia Y Portus Puerto Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá Terminal Cuenca del Plata Música Seguimos resistiéndonos a la nada con José Luis Bringa. José Luis, quedé absolutamente interesado con ese deporte del tecbol. Bueno, viste que los deportes van aumentando. Hay muchos deportes que no conocemos. El tecbol, como te decía, surgió en el 2014 en Hungría. Es una mesa... Es interior. ...de ping-pong que tiene curvas en los costados. Yo lo vi por primera vez en el 2018. Fui a ver un entrenamiento de Boca Juniors en la bombonera, pedí para verlo, y veía esas mesas que estaban ahí y los jugadores de Boca entraban y hacían calentamiento ahí, agarraban técnica ahí. Hoy en día todos los clubes de primera visión o casi todos tienen una mesa de tecbol. ¿Con qué tipo de pelota se juega? Se juega con una pelota que es una mezcla de la del volei y la del fútbol. O sea, es más pesada que el volei, pero es menos que la del fútbol. Y te requiere estar en movilidad constante. Lo vi en diciembre del 2018 ahí, la verdad que me gustó. Después fui a vacacionar en Brasil, en Florianópolis, y en un hotel que estaba, la mayor atracción que había eran las dos mesas de tecbol, que era más atracción que el mar precioso, el Océano Atlántico Brasilero, y que las piscinas que tenía el hotel. Y ahí los brasileros que juegan muy bien... Yo decía, uno agarra a cuatro personas de la calle y juegan mejor que... En Brasil, que juegan muy bien, les encanta. No daban abasto esas mesas y agarraban mesas de los bares, de los restaurantes, y las ponían ahí y jugaban al tecbol. Y ahí sí pude jugar. Y la verdad que me gustó, digo, cuando se pueda... Y bueno... Porque tú sos bastante deportista, me contabas. Sí, soy, gracias a Dios, deportista de toda la vida y de todos los días. ¿Qué deporte preferís? Soy del fútbol, soy del fútbol, juego actualmente en el X13 universitario. Tengo el honor de ser el presidente de ese cuadro que fundé cuando teníamos 16 años. Y sigo jugando ahí, es un club de amigos, que lo hicimos donde... Bueno, yo me crié en el barrio Coppola, cercano a las Acacias, el Marconi, el barrio Borro. Y bueno, de ahí que en esa zona, que era una zona vulnerable, como lo es ahora, pudimos crear un equipo de fútbol para la liga universitaria, lo cual era motivo de orgullo. Es una zona vulnerable, pero era un barrio con una identidad fortísima. Es una identidad muy fuerte. Una descendencia italiana. Sí, sí. El Coppola, donde yo exactamente... Se llamaba, es un barrio chico, entre Marconi, Cementerio del Norte, Casavalle, Las Acacias, Cerrito de la Vitoria un poquito más arriba. Pero bueno, un barrio trabajador, bien. Y ahí pudimos, en ese contexto que era vulnerable, armar un equipo para la liga universitaria. Como dijo Gualdina, y todo lo que se puede soñar, se puede hacer. Así que en esto y en el deporte hay que soñar mucho. Bueno, hicimos unos contactos con la Federación de Techball, que es una de las 65 federaciones que hay en el Uruguay. Y bueno, y ahora hicimos un campeonato que él integra a la liga universitaria, se hace la plaza de deportes número 2, se jugó ahí, la liga universitaria, nosotros y la Federación de Techball. Cuando digo nosotros, es la Secretaría del Deporte. O sea, todos esos deportes que están apareciendo, nos gusta poder traerlos, ¿verdad? Perdón, los clubes de fútbol, los grandes por lo menos, habían hecho como una especie de incorporación de los deportes virtuales. Eso no queda dentro de la competencia de la Secretaría, ¿no? No, no, por ahora no. Ah, porque eso como que, por más que se llame deportes, iría contra lo que significa el deporte convencional, ¿no? Por ahora nosotros promovemos el deporte convencional, físico, el deporte y la actividad física. Perfecto. Y este, y digamos, respecto de lo que tú me comentabas de estas próximas Juegos Paralímpicos que iba a haber, ¿cuántas federaciones en este momento se están preparando? Porque es 2024, es un horizonte bastante corto. Bueno, el Comité Paralímpico tiene 14 federaciones. Es una gran confederación que hay. A su vez hay otros deportes que están por fuera del Comité Paralímpico, como la Selección Uruguaya de Amputado. Es como si fuera, hay otra reglamentación como si fuera la FIFA, por decir algo. Pero, bueno, en el Comité Paralímpico y Deportes Paralímpicos hay 22, 23 deportes. El deporte paralímpico más practicado en el mundo es el basquetbol en silla de ruedas. Que tuve oportunidad de verlo en Japón en tremendos estadios. Y ahí el tema es la silla de ruedas, ¿verdad? Es como uno competir en un Fórmula 1 o en un fitito. O sea, la silla de ruedas hace la diferencia y vi selecciones que hacían 80, 90 y 100 tantos como en el basquetbol comercial. O sea, la maniobrabilidad del equipo es importante. Ahí está. Y ahí hay un tema de costo importante también. Que hay que hacer una inversión importante para eso. Pero hay 22. Ahora tenemos vela adaptada que va a competir. ¿Vela también? Vela adaptada, sí, sí. Tenemos que son embarcaciones que no son... que no se pueden hundir, digamos, ¿verdad? Y que van con ciertas escoltas, ciertas protecciones, pero hay vela adaptada para personas con discapacidad. Toda la parte de deportes náuticos es una parte que el país no le da mucha bolilla, pero que ha competido siempre muy fuertemente, ¿verdad? Hoy tenemos deportistas olímpicos. Bueno, el remo es el deporte que más medallas olímpicas tiene en el Uruguay, ¿verdad? El Uruguay, ¿cuántas medallas olímpicas tiene? 11. Tiene 4 en remo, 2 en fútbol, 2 en básquetbol, en Melbourne y Helsinki hace ya mucho tiempo, una en boceo y otra en ciclismo con Winnans. Y una medalla paralímpica que es de Jorge Lerena, el atleta ciego que en Atlanta ganó su medalla de plata. Que justamente estos segundos juegos para deportivos en honor a él y en todo lo que representa llevan el nombre de Jorge Lerena y que se van a disputar el próximo viernes ahí en San Carlos. Que fue quizás el primer deportista paralímpico que tuvo visibilidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Y está bien dicha esa palabra que en una persona ciega darle visibilidad. No me parece ningún contrasentido. Nosotros trabajamos con ciegos toda la semana. Es más, hoy tenemos una práctica de fútbol para ciegos donde nos vinieron a visitar ayer dos muchachos franceses ciegos, futbolistas que integran la selección de Francia de ciegos que están haciendo una gira y hoy se armó un entrenamiento para ellos que van a competir ahí y bueno, es un honor que hayan venido acá a conocer la Secretaría del Deporte. Se manejan por sí solos y hoy los vamos a ver en acción. Y una pregunta, digamos, más bien de tipo logístico, ¿no? ¿Cómo se maneja la capacitación de todo lo que se requiere en cuanto a entrenadores, profesores? Porque supongo yo que la capacitación normal de los institutos no cubre las habilidades especiales. Bueno, hay capacitaciones que la Secretaría del Deporte desde su Departamento de Inclusión Deportiva hace permanentemente. O sea, hay que capacitar a los docentes, hay que capacitar árbitros también porque no es lo mismo y estamos con una escasez de árbitros. Aparte digo que también hay muchas ONG que en este momento seguramente nos van a estar mirando que trabajan con personas con discapacidad. Por suerte hay muchísimas por nombrar algunas. Serendipia que trabaja con chicos con autismo, Pateando Mitos que trabaja con chicos con síndrome de Down y autismo y así varias que hay a lo largo y ancho de todo el país. Esportivo Rodó que trabaja con varios tipos de discapacidades en salto, creando sueños de canelones y voy a dejar me voy a olvidar de muchas más que por suerte y por ellos mismos están trabajando y bueno ahora tratamos de hacer contactos con esas asociaciones de que se sientan más protegidos de trabajar en conjunto eso es fundamental. Sí, la coordinación la coordinación la articulación el buscar los recursos las intendencias trabajan muy bien en el interior el Montevideo se trabaja muy bien con los municipios eso es fundamental. Bueno, creo que por primera vez desde el retorno de la democracia tenemos un presidente que es deportista él, ¿no? Pensándolo desde ese punto de vista Sí, eso es bueno es bueno que se incluya el deporte como tema tú decías anteriormente de Estado que esté en el discurso ¿verdad? Eso es importante. Sí, porque aparte suena como algo que nadie va a tener un problema ideológico en contra de este tipo de cosas. Mira, te voy a decir otra cosa hace mucho tiempo cuando empecé a trabajar en esto del deporte estoy hablando del siglo pasado me preocupé de ver en los programas de los partidos políticos cuánto le dedicaban al deporte y era muy poco de todos los partidos era muy poco eran a veces parra frases pero que no había un contenido atrás y eso ha ido variando y eso habla bien también Es que si yo no recuerdo mal la primera vez que escuché tematizar el tema del deporte fue a partir del 2004 Sí, yo recuerdo haber empezado a trabajar antes de esa fecha No, no, no como tema de campaña quiero decir Sí, ¿qué te iba a decir? Y ahora todos los partidos políticos todos los sectores las agrupaciones tienen un cronograma en materia deportiva y una fundamentación atrás eso está muy bueno eso está muy bueno eso sumado a lo que hace toda la sociedad civil bueno la evolución que ha tenido el deporte es mundial ¿no? El deporte como espectáculo o como deporte comunitario es una trascendencia fundamental y bueno lo que quiere esta Secretaría del Deporte por todos los beneficios que el deporte provoca en uno en la persona es que se haga más deporte ¿verdad? y que se haga en las mejores condiciones posibles Sí, una pregunta que me surgió recién cuando tú hablabas ¿qué tipo de coordinación tiene la Secretaría con ANEP por ejemplo? porque es la otra institución que bueno ¿malo o bien tiene un área un área digo malo o bien porque si ANEP no tiene rubros es para esto ¿no? tiene la explicación es bien sencilla hay un área dentro de la Secretaría de Deporte que se llama Deporte y Educación el amigo Carlos Fior del Mondo es el que la dirige ahora se están disputando los juegos deportivos nacionales en varios deportes en todo el país y próximamente se van a se van seleccionando van este haciendo competencia y dentro de poco se van a jugar las finales de esos juegos eso es una organización que nuclea básicamente a chicos este en edad liceal y escolar este o sea que ahí tenemos el fundamento y la unión con la ANEP se juega en todo el país ¿y cómo se cómo se organizan los liceos este se presentan este voluntariamente se van haciendo anotaciones se van presentando este y la Secretaría del Deporte en conjunto con con las autoridades de la educación este se hacen convenios permanentemente y de ahí se forman los distintos equipos en varias disciplinas deportivas este y nosotros también en nuestra plaza de deporte sobre todo en aquella que tenemos piscina tenemos muchos convenios donde van chicos de ANEP a disfrutar de los colegios de la zona ahí están los colegios de la zona van o vienen en ómnibus de otros lados porque a veces yo te decía recién que tenemos ocho piscinas cerradas climatizadas en todo el país y vamos a tenemos previsto cerrar y climatizar cuatro o cinco piscinas más en este periodo lo cual es un salto importante pasar de ocho pasar a 12 13 14 te las puedo nombrar como son las de tarariras en colonia como son las de las piedras en canelones algunas otras las de nueva palmira que también nos pidieron la que está en la zona de libertad en san jose en fin estamos mirando porque hay un costo importante verdad que hay el cerramiento y climatización de una piscina oscila entre medio millón y un millón de dólares claro y con respecto al velódromo tienen actividades en el velódromo también el velódromo es de la intendencia de Montevideo pero hay actividades el otro día por ejemplo dentro del velódromo hay una cancha de fútbol y ahí fue a ver una práctica de la selección uruguaya de amputados el sábado pasado o sea que siempre se busca utilizar todos los espacios deportivos José Luis sabes que se nos fue el programa me has descubierto un tema fascinante espero que realmente logren todo esto que me has planteado y bueno espero poder ver más repercusión de estos temas porque y bueno parte de la salud del país se va en eso efectivamente el deporte de salud es calidad de vida es bienestar es hacer amigos o sea que invito a todos los televidentes que bueno que se sumen a esta movida deportiva que si no pueden ir a un gimnasio que si no pueden ir a una plaza de deporte bueno al menos en su casa puede hacer un poco de actividad física que sin duda va a repercutir para su salud física y mental si si no me acaba ninguna duda no parece pero yo hago actividad física José Luis fue un placer enorme muchas gracias un gusto hoy más que nunca nos resistimos a la nada a la mano del deporte y de José Luis Brinca los espero el próximo domingo a la mano del deporte